¡Hey! ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí estamos en la preview de las mejoras que se van a venir en este próximo parche 4.3 a The Wild Rift. Y empezamos con Caitlyn, a quien le redujeron el enfriamiento de su segunda habilidad en sus 3 primeros niveles. Graves, a quien le aumentaron en un 10% el daño de su primera habilidad. Y también le aumentaron en 25 puntazos del daño de su ultimate. Gwen, le aumentaron una estadística su primera habilidad. Y es que ahora esta habilidad va a causar un 80% del daño a los monstruos de jungla. Y también le redujeron el enfriamiento de su segunda habilidad en sus 3 primeros niveles. Además de que también le aumentaron en 3 puntos la defensa y la resistencia mágica que te otorga esta habilidad al activarla. Lee Sing, le aumentaron el escalado por daño físico de su primera habilidad en sus 2 lanzamientos. A su primer lanzamiento le aumentaron un 5% y a su relanzamiento le aumentaron un 10%. Leona, le aumentaron en 4 puntos su ataque base. Le aumentaron en 1,5 puntos del daño que obtiene al subir de nivel. Y le aumentaron en 50 puntazos del daño de su ultimate. Samira, le aumentaron el escalado por daño físico de su primera habilidad en un 5%. Y también le redujeron el enfriamiento de su segunda habilidad en casi 4 segundazos a todos sus niveles. Y por último las botas glotonas, le aumentaron el daño que te otorga este ítem en 5 punticos. Y listo, estas han sido todas las mejoras que se van a implementar el día de mañana en el próximo parche 4.3 a The Wild Rift. Y pues nada, nos vemos en los nerfs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!